Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema de la estrategia y el desarrollo empresarial. En la pasada sesión estuvimos hablando del crecimiento interno y del crecimiento externo. En esta séptima sesión del tema vamos a hablar de la internacionalización de las empresas y para ello vamos a ver las posibles estrategias en el proceso de internacionalización, vamos a hablar de las multinacionales y de la estrategia de la deslocalización. Vamos con ello entonces. Lo primero que debemos hacer es diferenciar entre la globalización y la internacionalización. Cuando hablamos de globalización nos estamos refiriendo al proceso que estamos viviendo actualmente y en el cual bajo el control de grandes empresas las relaciones económicas entre los países están alcanzando un nivel de complejidad tal que cada economía nacional depende de las economías del resto de países. Una muestra de ello es la crisis económica mundial que se inició en un país, concretamente en Estados Unidos, y se acabó trasladando al resto con mayor o menor gravedad. La internacionalización por el contrario es un proceso más específico y mediante el cual una empresa abre su actividad en otros mercados extranjeros para operar en un entorno mucho más amplio. Si nos centramos en este proceso de internacionalización debemos considerar para empezar que no todos son ventajas, de hecho como podéis ver en esta diapositiva existen numerosas desventajas o riesgos. La empresa se suele encontrar con falta de información de los nuevos mercados, puede tener dificultad para encontrar la cualificación profesional que su actividad específica requiere, el personal de la empresa puede no estar entusiasmado con la idea de la internacionalización, especialmente si para algunas personas supone el traslado de residencia o cambios de horarios, por ejemplo. También puede darse choques culturales, daros cuenta, por ejemplo, de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, entre culturas musulmanes o con culturas mayoritariamente cristianas, etcétera. Por supuesto, los gustos de los consumidores también suelen ser muy distintos entre los países. Y finalmente mencionar que también las legislaciones son muy dispares entre los países, así como las prácticas empresariales, ya que todo ello está muy directamente relacionado con la cultura del país. Una vez que se ha decidido internacionalizarse, la empresa tiene que elegir la estrategia para realizar este proceso. En la estrategia multidoméstica, la empresa opta por dar una respuesta claramente diferenciada en cada país en el que va a operar, según las necesidades y la demanda del mismo, y en cuyo caso las distintas filiales, aunque dependientes de una propiedad común, mantienen independencia entre ellas. En la estrategia global es muy distinta porque en este caso se tiene la pretensión de aprovechar las ventajas competitivas en costes, en la utilización de recursos globales, y por ello no se da diferenciación en la respuesta en cada país, sino que se ofrece lo mismo en todos ellos. Y en este caso las filiales son muy dependientes de la empresa matriz, llegando a ser simples canales de distribución. Y finalmente se puede optar por una estrategia transnacional, en cuyo caso las filiales no solo no son independientes, como en el caso de la estrategia multidoméstica, sino que hay una clara interdependencia entre ellas, ya que cada una aportará al conjunto empresarial aquello en lo que presenta ventajas respecto al resto. Por tanto, la empresa en este caso tiene una visión global y una actuación global, pero aprovechando las ventajas globales para el conjunto. Vamos a ver ahora las empresas multinacionales, que son aquellas fruto de concentraciones y o fusiones que operan en dos o más países, realizando la misma actividad en ellos o incluso actividades distintas. La empresa matriz se sitúa en el país de origen y en el resto de países se establecen filiales que operan según las directrices que marca la matriz y que, por tanto, es la que controla toda la actividad global. Como podéis ver en estas características, una de las ventajas es que los resultados globales se van compensando entre las distintas filiales, así como que consiguen importantes economías de escala, aprovechamientos de costes, innovación tecnológica, etc. Finalmente, la estrategia de deslocalización consiste en trasladar parte de la actividad productiva de un país desarrollado a otro en vías de desarrollo y en el cual los costes productivos son considerablemente más reducidos en recursos de capital y muy especialmente en los recursos humanos. Este ahorro en costes facilita que la empresa sea más competitiva en origen, pero no podemos omitir que la deslocalización tiene desventajas importantes en el país de origen, como son el incremento del desempleo y la desinversión económica, ya que trasladan parte de su producción a otros países. Obviamente, estas desventajas para el país de origen suelen ser ventajas en los países de acogida, ya que en ellos se genera empleo e inversión. Y digo suelen, y lo digo un poco entre comillas, porque esto podría ser tema para un interesante debate, que ahora no viene al caso, sobre la explotación laboral en los países subdesarrollados, etc. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos nuevos que hemos visto y que hayáis anotado bien vuestras dudas que resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.